hoy el doctor va a hablar de tu amigo el hígado y le estaba diciendo a él fíjate algo algo maravilloso el otro día le digo doctor escuché bueno yo siempre lo escuchamos al doctor verdad que habla acerca dice quiere me con tu hígado quiere me con el hígado y fíjate que estaba mirando o un psicólogo que decía lo mismo y decía pero por qué porque el hígado fíjate que cuando uno se enamora dice que cuando uno se enamora sabe con que nos enamoramos nosotros nos enamoramos con el hígado nos enamoramos con el hígado y es muy importante señores mantener nuestro hígado en buenas condiciones y por eso es que nuestro doctor el día de hoy va prácticamente a traernos esta buena información así que si usted quiere su hígado obviamente este mensaje es para usted así que vamos a darle por favor la bienvenida a nuestro amigo colega y gran amigazo señores que desde el año pasado que no lo miro al doctor pulido doctor pulido muy buenas tardes dónde dónde están doctor pulido doctor está por ahí aquí estamos listos listos y preparados aquí en la compañía de lupita robles aquí en la compañía de lupita robles algo especial antes que nada pues quiero darle las gracias a todas las personas que están aquí y pues darles la bienvenida este año nuevo agradecerles que están con nosotros el trabajo que nosotros realizamos es con mucho amor mi nombre es javier pulido soy naturópata y me siento muy feliz de todas estas 114 personas que hasta ahorita están y va subiendo ya llevamos 122 porque el trabajo que hacemos nosotros es con mucho amor como comienzo a entrar en cierta frecuencia vibratoria me llegan ideas que vienen del universo y la que me acaba de llegar hace dos minutitos es lo siguiente si yo amo a mi familia si amo a mi mujer si amo a a todas las personas que son mis amigos algo que les debo de ofrecer es ser sano ser una persona sana nosotros tenemos la obligación de ser sanos para poder dar toda persona enferma desgraciadamente ha descuidado tanto su cuerpo que llega a estas condiciones y no es el general porque hay circunstancias particulares pero mucho de esto depende de nuestro estilo de vida y cuando una persona se se alimenta mal no hace ejercicio toma muchas cosas que le hacen daño de lo que vamos a hablar ahorita pues ciertamente lo no va a estar sano y no es la forma de amar a tu pareja de amar a tus hijos un padre sano un hombre sana demostrando a las personas que los ama porque porque es como cuando tú eres productivo protector le estás diciendo a tu familia que la amas entonces parte del amor es cuidarte a ti y el órgano que vamos a ver hoy es el hígado vuelvo a darles la bienvenida a todos los que están aquí no yo me siento muy orgulloso de haber entrado ya esas pláticas que damos todos los miércoles se está haciendo una fuerza impresionante porque tocamos más corazones con estos pequeños grandes temas y hablar del hígado señores es hablar del órgano más bondadoso de nuestro cuerpo el hígado es el órgano de la bondad y desgraciadamente se lastima mucho por la ira y por por la mala vibración con la que nosotros estamos viviendo una persona bondadosa lava la ropa con agua limpia y una persona que no es tan bondadosa desgraciadamente lava la ropa vamos a hablar un poquito de este órgano tan maravilloso que tiene digamos el número guan de todas las funciones más importantes del cuerpo es el órgano que más trabaja el que más humildemente nos está ayudando a mantenernos sanos ese segundo órgano más grande del cuerpo se encuentra del lado derecho debajo del diafragma en un adulto promedio el hígado pesa de uno y un kilo y medio hasta dos kilos el flujo sanguíneo hepático por minuto quiere decir que en el 5 mililitros por o sea un litro y medio cada minuto más o menos un ser humano regular pues tiene entre 6 y 8 litros entonces imagínense el trabajo tan inmenso que hace el hígado de estar regulando todas las condiciones bioquímicas de la sangre ya existente más todas las substancias que entran a través de una una vena que se llama porta porque transporta todo lo que está ya digerido del estómago y está cubierto por una cápsula un poquito del hígado pues es un órgano muy grande puede pesar hasta dos kilos este regula mucho porque almacena mucha sangre pero aquí vemos nosotros esta venita que está aquí abajo estas venas son son venas muy importantes que recogen de una manera mágica todas las substancias que el intestino delgado absorbe y la lleva acá y aquí pues ya es como un segundo proceso de lo que viene siendo la nutrición de nuestro cuerpo porque bueno los alimentos van a pasar por una masticación y el cuerpo va a recoger lo que de alguna manera a través de una buena digestión nosotros logramos recabar para llevarlo a nuestra sangre pero cuando llega aquí aquí es la verdadera fábrica aquí es la verdadera magia aquí hagan de cuenta que son millones y millones de edificios todos iguales que es donde viven hace grandes son condominios inmensos donde viven miles de células y ese edificio se llaman hepatocitos son órganos maravillosos los del hígado y de alguna manera es pero es el más resistente porque le pegamos re duro todos los días a nuestro a nuestro poderoso hígadito y de pronto pues él está ahí trabaje y trabaje aquí está la vesícula biliar que puede producir hasta 1.5 litros de bilis al día para digerir las grasas verdad esta es la arteria que viene del corazón y penetra al hígado para darle un refinamiento a la sangre ya existente y por la que está aquí abajo bueno son nutrientes que vienen de la digestión y la sangre de los nuevos componentes que de alguna manera ya se utilizaron los anteriores porque es aquí esta arteria tan valiosa esta que viene del corazón pues pasa por los riñones para filtrar la sangre y después la sangre regresa por esta vena ascendente que recaba se llaman venas cavas recaban esa sangre que de alguna manera ya hizo su trabajo para ir al corazón y al pulmón para oxigenarse y dar otro circuito todo esto que que está aquí es el órgano más maravilloso del abundado entonces estamos diciendo que yo me cuido porque te amo cuando una persona se cuida porque se ama pues de verdad es admirado por la familia y es un órgano es una persona que de alguna manera está haciendo lo que le toca el hígado es conocido como el general al mando del cuerpo que tiene más de 500 funciones es interesantísimo toda cada una de estas funciones de las cuales vamos a digamos a mencionar las más y más sanos se encarga principalmente de desintoxicar nuestro cuerpo el hígado es hermoso es como el que paga todas nuestras deudas quien paga tus deudas pues realmente es que te ama el hígado nos ama incluso posee la notable capacidad de regenerarse es un órgano maravilloso aquí tenemos tres funciones importantísimas que vamos a tener que saberlas para respetar más lo que comemos de sinto recoge y elimina numerosas toxinas para el organismo entre ellas el alcohol almacena también es un conector de vitaminas es un contenedor de vitaminas y glucógeno es un azúcar que en casos de emergencias nos la tiene ahí guardadita guarda energía en forma de azúcar y la pone a disposición del organismo sintetiza o sea trabaja con estas sustancias que entran a nuestro cuerpo metaboliza los carbohidratos que son los azúcar y la energía los las grasas solina todo lo que viene del producto animal secretando la bilis esencial para la digestión de grasas aquí me voy a tener tantito cuando una persona deja de comer grasas grasas que no son saludables pues el hígado limpia la sangre recolectando todo el colesterol para formar bilis y esa bilis sirve para digerir las grasas que comemos o sea que si tú sigues digamos consumiendo muchas grasas hidrogenadas muy cocidas entonces tu sangre no va a bueno pues si de aquí estoy obteniendo la grasa que necesito para formar bilis pues entonces no limpio la sangre pero si tú no le das este alimento continuo a tu a tu a tu cuerpo entonces el hígado va a limpiar la sangre para producir bilis o sea que qué función tan maravillosa que a través de una abstinencia de comer ciertos alimentos grasosos el hígado te ayuda a limpiar la sangre otras funciones es metabolizar y descomponer y transformar tú crees que ya digiriendo los alimentos ya están listos para la sangre no el hígado les hace su último control de calidad porque lo que no pasa y no sirve eso no lo va a mandar lo va a estar transformando transformando hasta que las células digan esto sí me gusta y me lo voy a comer pero si no está bien digerido bien transformado por tantos procesos bioquímicos que el hígado hace pues las células no lo reciben y si insistimos en hacer este tipo de desorden nutricional pero las pues enfermas almacena nutrientes glucosa en forma de glucógeno hierro vitaminas sobre todo la b12 es una vitamina tan maravillosa previene previniendo absorbiendo en el propiamente absorbidos por el aparato digestivo sintetiza elementos involucrados en la coagulación de la sangre que interesante produce bilis secreta esta sustancia para poder digerir y favorecer la absorción de ciertos componentes de los alimentos metaboliza pues sustancias como el alcohol medicamentos cuando ustedes toman medicamentos deprimen de una manera impresionante la función del primer bloque de defensa de los glóbulos blancos porque el hígado se desordena con tantos medicamentos y entonces lejos de por ejemplo más adelante estar fuerte en tu sistema inmunológico tristemente se debilita cuando usas medicamentos que no son recetados por tu médico y que no son necesarios de el hígado órgano de la bondad según nuestra filosofía china pues aquí tenemos que entrar en un aspecto de romanticismo y muchas veces no precisamente pensar en cosas que ya sabemos verdad no yo no voy a tomar el sol porque porque no sé de qué están compuestos los rayos del sol no voy a tomar papaya porque no sé quién la sembró y en qué tierra fue y si y cuántas enzimas tiene por cucharada no tampoco voy a respirar y la filosofía china te permite de una manera sencilla con bondad que comprendas lo que te está diciendo un conocimiento de más de cinco mil años de historia y es muy sencillo simplemente absorbe la información no trates de estar investigando que cómo se hace un pb y que cuántos puntos me da a nivel mundial no 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 tú recibe tus comisiones usa el producto recomiéndalo y ya no estés preguntando cosas que ya existen no te complicas la vida es el elemento de la madera la madera pues se crea con el agua verdad por eso el hígado pues es este muy protegido por el riñón tenemos que tomar agua para tener una buena madera y que esta madera de un buen fuego por eso el hígado es el regente de la sangre y ayuda a que tu corazón maneje una sangre hermosa una sangre que se puede conducir fácilmente y se le llama el elemento de la madera porque viene del agua y produce fuego también está su que es su vesícula biliar el hígado y la vesícula biliar trabajan sinérgicamente para mejorar las funciones especialmente de tu sangre y por otro lado protegen a tu páncreas por eso cuando tú tienes un desorden del hígado fácilmente vas a llegar a tener problemas del páncreas un desorden muy grave porque cuando el azúcar está digamos invadiendo tu cuerpo no hay absorción a nivel celular y es como si no comieras y envejeces rápido para tener una buena sangre y para tener una excelente función del órgano de la energía que es el páncreas su estación del año es la primavera o sea nosotros ahorita estamos en la estación del invierno verdad que está trabajando todo lo que son digamos los elementos de agua y lógicamente bueno estamos en un fin en un fin porque después del invierno viene la primavera entonces es un órgano muy regenerador porque desgraciadamente en la época de invierno pues nos descuidamos mucho de los alimentos en este momento de la primavera el hígado se va a mejorar en el invierno se dañan mucho los huesos duelen mucho las articulaciones porque se afectan con el frío pero todas las personas que de alguna manera han sufrido en el invierno o van a estar sufriendo en el invierno dolores de huesos escatílagos y todo lo que son las osteopatías pues en primavera se mejoran gracias a la maravillosa función del hígado y las partes del cuerpo que están relacionadas pues el hígado los ojos las lágrimas la parte interior de las piernas porque ahí pasan canales muy importantes sobre todo el canal de hígado en la acupuntura el canal del vaso y el canal del riñón por eso de pronto duelen las piernas ahí cuando se hace masaje linfático pues ayuda mucho al hígado porque drenas todas las toxinas que están ahí en las ingles en el diafragma y bueno de alguna manera va a haber una relación muy importante con las cosas en ese encuentra para la vida el enojo bueno que está variado entre ira agresividad frustración celos y envidia y la bondad ¿verdad? cuando alguien te ataque con ira tú dale bondad si te mandan agua sucia dales agua limpia la bondad pues es amabilidad generosidad tolerancia comprensión paciencia ¿verdad? si tú tienes una reacción de ira tranquilo el enojo es un sentimiento de corto plazo entonces la esencia de ti que es la bondad por eso hay que apreciar el espíritu por eso hay que ver cuál es nuestro brillo nuestro color qué es lo que emanamos al universo y no dejarnos llevar por reactividades que a veces lastiman más y después ya no se pueden sanar estas reacciones de enojo por eso la bondad debe de imperar en ti y apreciar el espíritu es una frase que nos hace mucha reflexión el color de este órgano va del verde oscuro que es cuando tu bilis está pues digamos muy tóxica a un verde claro ¿verdad? tú cuando quieras hacer depuración emocional imagina que respiras un verde así como las esmeraldas y arrojas un lodo biliar estás pensando lo que te molesta lo perdonas y lo exhalas entre la una y las tres de la mañana pues es el órgano de máxima el horario de máxima potencia o sea el hígado se depura por la noche escuchar los horarios de los elementos de los elementos chinos es muy importante para que ustedes comprendan como el cuerpo humano tiene frecuencias entonces cuando en una fiesta o en una reunión una persona tiene un desorden hepático es muy probable que a la una de la mañana empiecen los pleitos y en ese horario en los hospitales dicen si después a las tres de la mañana no llegan heridos y personas golpeadas fue una noche tranquila ¿por qué? porque las emociones del hígado en desorden es el enojo y falta que te rocen tantito para que salga esa esencia de ira que cargas ¿verdad? entonces mucho cuidado con el alcohol quedarse en las fiestas tarde excesos de alimentos porque tu hígado va a sufrir como este hermoso hígado que llegó a las tres de la mañana de ayer estoy intoxicado de verdad que la bondad no fue parte de su noche el hígado se inflama por varias causas lo que puede producir su agrandamiento el término médico es hepatomegalia signo de un problema de base como enfermedad hepática insuficiencia cardíaca congestiva y Dios no lo quiera cáncer miren que pobre hígadito hay que ayudarlo con té puer ahora vamos a ver color amarillento en la piel y los ojos se ven y pegamos la parte que tapa al ojo el párpado lo bajamos tantito y está amarillito el hígado está blando hinchazón en las piernas y en los tobillos y las personas dicen yo ya desde hace años tengo las piernas y se michan los pies como diciendo que ya sabiendo que lo tienen ya pues está bien no cualquier inflamación es que hay un desorden de las citoquinas que activan son muy importantes picazón en la piel ya la piel dice ya por donde saco la basura pues por donde sea verdad busca la forma de sacar tanta toxina que el cuerpo tiene y que el hígado ya de alguna manera pues ya no puede eliminar por las vías normales orina de color oscuro color pálido en las heces fatiga crónica náuseas y vómitos esto me suena como a la cruda me contaron me contaron alimentos bebidas y factores que dañan al hígado hermosa sal la hermosa sal que tanto usamos acabo de recibir un pellizco del universo del lado derecho sal la sal retiene líquidos aumenta la presión arterial y es perjudicial para nuestro hígado retira el salero de tu mesa también revisa las etiquetas de los alimentos ricos en sodio como pueden ser las carnes embutidos snacks o frutas ayer estuve en una conferencia sobre los aditivos y de verdad que es un tema impresionante como en tantas disfrazadas con logotipos y con letritas y con abreviaturas cuídense mucho por favor de lo que comemos en las tiendas el azúcar el consumo de alimentos o bebidas azucaradas puede ayudar a desarrollar enfermedades hepáticas diabetes aumento de peso y caries el veneno mundial que más muertes provoca es el azúcar refinada la mejor azúcar es la que extraes tú de las frutas las verduras la miel es un producto tomado de prudencia estamos invadidos por el azúcar estamos azucaradísimos las proteínas también en exceso a diferencia de los alimentos son esenciales para la vida sin embargo ingerir un exceso de proteínas puede provocar que nuestro hígado deje de funcionar correctamente porque de veras que si le exageramos y como consecuencia dejen de alimentarse las toxinas por su inicial para nuestro organismo entonces hay que cuidar el balance ¿verdad? de los alimentos ya hemos hablado mucho sobre el 80-20 que es digamos una relación de alimentarnos tema muy importante que vamos nosotros a seguir tratando aquí cuando nosotros digamos comemos muchas carnes bueno sabemos que de la carne viene el triptófano luego viene la serotonina luego la melatonina sí es muy importante las carnes pero cuando hay exceso se produce amoníaco y el amoníaco el hígado el riñón lo transforma en urea también es otro tóxico pero si la podemos eliminar vamos a pegar a nuestro hígado y nuestro hígado va a ser muy muy ofendido porque bueno el riñón se va a cansar y va a dejar de estar trabajando bien y van a pasar muchos amoníacos y muchas sustancias a nuestro hígado y después vamos a ir a las fiestas y te van a decir ay un taquito ay no puedo mi hígado a ver tómate un molito no mi estómago vamos a bailar no mis rodillas no 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 nosotros tenemos que prepararnos para envejecer sanos dignos y ha amado su hígado estamos hablando del hígado ahorita quesos procesados los quesos condimentados suelen tener un alto contenido en sodio cuidado lo cual es perjudicial para nuestra salud en general o sea 80-20 alimentos procesados que nos invaden desgraciadamente estamos invadidos de mucha información sobre esto muchos anuncios todos lados esto se come carnes bolsas de patas frías o papas embutidos frutos secos son ricos en sodio para proteger nuestro hígado conviene una ingesta moderada e incluso tratar de evitarlos el alcohol o bebidas alcohólicas un exceso de alcohol puede afectar el hígado en su funcionamiento y daña las células que ahí se encuentran perjudicando la digestión correcta de los alimentos aparte de que el alcohol va embebido en muchos azúcares o sea es impresionante que de pronto algo que tú ves como normal es el causante las bebidas energéticas pues están combinando aminoácidos con alcohol y azúcares esto es gravísimo el consumo abusivo de bebidas energéticas causa alteraciones en el sueño provoca nerviosismo y son perjudiciales para el funcionamiento del hígado es como pedir dinero en alto rendimiento que nunca puedes pagar porque de pronto sientes como que te sientes muy a gusto con estas bebidas pero después desgraciadamente son unos picos y unos bajones de glucosa que el páncreas dice en día de enojarme ya no voy a funcionar calmantes y antiinflamatorios si bien fueron hechos para sanar algún problema en el organismo podrían dañar el hígado especialmente si se mezclan con alcohol o se toman sin prescripción médica por eso pues mucha gente dice pues estás tomando esto no tomes alcohol ahora vamos a hablar del bendito cigarro no solo los pulmones consumen las sustancias químicas presentes en el tabaco en las irreversibles al efecto al afectar el proceso de estrés oxidativo hablar del cigarro de verdad que es un tema es si una persona que fuma pudiera escuchar una plática sobre el cigarro seguramente después de esa plática en lugar de fumarse 30 cigarros al día fumará 29 porque la persona que fuma pues no se ama no se ama y la verdad la muerte por qué podemos decir en estos tiempos y yo veo gente fumando en las calles Dios mío pesticidas bueno aquí vamos a hacer un súper comercial porque tenemos un producto maravilloso algunas frutas verduras y alimentos contiene este tipo de sustancias pesticidas herbicidas todos los productos químicos que sirven pues para para que las cosechas se den pero llevan demasiados digamos químicos consumir residuos de pesticidas es dañino para la salud del hígado detergente maravilloso hecho de hierbas que ayudan a matar y a sacar de las plantas y todas las frutas este tipo de sustancias para evitar riesgos desinfecta tus frutas y verduras con tu detergente lavatrastes dish bueno hablando de este producto es maravilloso porque tiene multiusos de hecho hay un gran tema hay un gran tema que se puede hacer con respecto a hablar de dish porque es un producto que con poquito poquitito que le pongas y es muy protector de las manos hasta te quedan oliendo bien es un producto divino las emociones que más dañan y enferman al hígado son la ira el rencor la frustración el enfado y la amargura todas estas emociones se quitan con un buen cheque semanal de 10 mil dólares que cura todas las enfermedades recomendaciones come bien aquí tenemos una zona que se alimenta con brócoli manzanas col puras frutas y cosas saludables espárragos y del lado derecho pues tenemos una persona que se alimenta pues con todos estos productos de comida rápida que podemos ver ahí las hamburguesas las papas las pizzas pues tú hazme una una aseveración de qué lado te gustaría estar sin el lado derecho o del lado izquierdo tú decides el de la derecha seguramente va a vivir menos tiempo y va a vivir muchos años con dolores y enfermedades y el de la izquierda hasta los últimos tiempos de su vida ahora pues no es difícil hay que consumir los alimentos que Dios nos da a través de estos de estas recomendaciones que tenemos aquí pues las zanahorias la cola el ajo el limón todo lo que ven ustedes en este cuadro tan bonito que hizo aquí Lupita en sus diapositivas y bueno a veces desgraciadamente pues las tierras no nos están dando todo lo que de alguna manera en tiempos antaños pues existían en las plantas porque la tierra pues está ya un poquito lastimada dos alimentos que ya están controlados con alta calidad con una excelente fabricación y que gracias a Dios tenemos disponibles estos productos pues de una manera digamos romántica son nuestros salvavidas hablar de cada uno de ellos es un poema es como hablar de tus hijos cuando hablas de tus hijos pues te pones de contento dices mis hijos son esto y lo otro y cuando nosotros hablamos de Jim por ejemplo el producto ayuda a que tú tengas unas defensas poderosísimas ayuda a que tu cuerpo fabrique células madre que después se van a ir transformando en los diferentes componentes celulares que tu cuerpo necesita tú ponle al cuerpo en tu boca lo bueno y él lo sabe separar lo sabe manejar es muy inteligente los alaskas son vitales yo les digo que en la escala de los alimentos para vivir es el aire el agua los alaskas son básicos espirulina tiene todo lo que necesitamos o sea es un producto maravilloso que va a ayudar a que tu hígado se ponga muy feliz así como cuando a Lupita le regalan joyas ¿verdad? le dan buenas comisiones la invitan esos zoom de mil personas se pone tan feliz así se pone el hígado cuando te tomas tu tempuer y si ya estás teniendo gases inflamaciones y te sientes molesto después de comer pues ahí están las enzimas la vitamina C es tu paladín es el producto que da la vida todo el tiempo por ti es un producto que no puede faltar porque y la vitamina C es un gran antioxidante el agua es esencial si tú no tomas agua la sangre no va a poder circular bien porque el 83% de los líquidos de tu sangre son agua lo demás son plaquetas glóbulos rojos proteínas etcétera y tú necesitas consumir agua si te amas toma agua alcalina 9.5 pregunta dónde consigues esta agua maravillosa y hidrátala con nutrientes valiosos como vitamina es increíble vamos a decir que el sentimiento más hermoso que yo he visto de bondad es el sentimiento que tiene una mamá por su hijo o por su hija o sea las mujeres tienen el sentimiento de la bondad desarrollado al 100% y ese es un ejemplo muy bonito de que siempre una madre va a responder con bondad a un hijo es el sentimiento más hermoso que existe y si te cuesta digamos trabajo ser bondadoso empieza empieza a trabajar sobre esto porque la ira te va a llevar más rápido a la enfermedad la bondad te protege porque tus órganos están felices y como dice este hermoso hígado que está aquí vamos juntos Lupita vamos el puerti es uno de los que puede ayudar prácticamente para este problema del hígado porque vamos a hablarlo científicamente o sea vamos a hablarlo de la parte médica ok científicamente este cuando lo que he recopilado yo en cerca de este producto porque esto es un producto no crean que esto es un producto así un tecito de eso así Lipton ok este es un té de verdad señores que científicamente está probado que te va a ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre a reducir los niveles de grasa a estimularnos nuestro metabolismo a nivel del hígado a desintoxicar va a incluso ayudarnos a que a depurar la sangre eso ya está estudiado señores hay un estudio muy interesante que a mí me gustó que se realizó en los efectos del té puer señores y es sobre el daño el daño oxidativo y como este ayuda también a la capacitar el óxido nítrico si nosotros lo comparamos con otros tés como el té verde por ejemplo el té negro que son también maravillosos el té blanco también fíjense que hay una droga que estaba mirando un estudio hay una droga que se llama y cuando digo droga es un fármaco un fármaco de nombre Trolux químicamente lo han elaborado y es una copia química de la vitamina E que incluso la usan mucho en algunos vamos a decir productos químicos ¿verdad? donde está presente la vitamina E o sea es un antioxidante como la vitamina E y obviamente pues lo usan en estas aplicaciones biológicas o bioquímicas por decirlo así ¿para qué? para reducir el daño o el estrés oxidativo pero químicamente pues fíjense se puso en este examen en este en este estudio se puso a prueba ¿para qué? para demostrar si el Poet T tenía actividades antioxidantes para saber la capacidad antioxidante equivalente a este fármaco Trolux y los resultados señores mostraron una actividad antioxidante pero magnífica mostraron esa capacidad muy buena para ayudar con el efecto protector lo que implica que es un inhibidor del daño oxidativo de los lípidos y los no lípidos eso es maravilloso señores porque si hay algún médico por acá y lo que estoy hablando yo va a mirar que esto es una buena ayuda en vez de estar vamos a decir recetando hidroestatinas también exhibió capacidades de poder reductor y el efecto de eliminar las radicales libres ese es el puertín entonces también se demostró el efecto menguante sobre la producción del óxido nítrico y que también demostró que tiene son las epitaquinas se llaman epitaquinas que es un flavanol con propiedades también antioxidantes le encontraron flavanoides le encontraron el ácido absórbico compuestos polifenólicos y al tener todos esos elementos eso en cristiano significa que nos va a ayudar o que tiene un efecto protector sobre el daño oxidativo hoy día hoy día el estar estresados y lo que estaba hablando el doctor no solamente estamos dañando el hígado sino que estamos produciendo un daño oxidativo a nuestras células y eso mata señores un estrés oxidativo un daño oxidativo en nuestras células eso es lo que produce cáncer lupus artritis todos esos procesos inflamatorios entonces tenemos el puertín como un ayudante y por eso es que prácticamente lo traje el día de hoy a colar porque hay clases sobre todo nuestros amigos de Colombia no tienen ningún otro producto y entonces pues para que sepan que para qué funciona y cómo lo pueden utilizar pero fíjense que lo bonito de esto es que también lo podemos usar con mucha confianza porque nos regala como ser un antioxidante es el eliminar ese óxido nítrico recordemos lo que hemos dicho antes porque le hemos hablado muchas veces doctor que el óxido nítrico es un vasodilatador es un vasodilatador que se encarga de que obviamente dilatar ¿verdad? la célula muscular dilatar la célula muscular y hace así que los músculos los músculos reciban mucho más nutrientes mientras por ejemplo usted está haciendo ejercicio y de esta manera usted lo que está logrando es que tenga mayor vitalidad a la hora de llevar a cabo los entrenamientos además también de conseguir también una recuperación de nuestros músculos por ejemplo si te gusta hacer pesa tú tomas un un tepuer y eso te puede ayudar a la recuperación muscular pero que al mismo tiempo fíjate puede regularte la presión arterial ¿por qué? porque tiene eso ese eso eso vasodilatación que permite que este ácido nítrico al reducirse se llegue a transportar a la sangre mucho mejor ¿por qué? porque los vasos se hacen mucho más grandes y eso señores es fantástico así que si tienes una persona que tiene presión alta déselo con confianza si tienes una persona que prácticamente está haciendo ejercicio no solamente para bajar de peso señores eso es lo único que he escuchado eso es lo que escucho yo del puertí que ayuda a bajar de peso y todos los banners que están poniendo que es una persona para reducir las tallas no es solamente para eso señores el puertí tiene mucho más cosas es un multiuso por decirlo así ok ahora fíjese otro elemento que pusieron ahí en las diapositivas diapositivas que nos ayudan es un flavonoide principal que se encuentra en el extracto del cardomariano no lo pusieron ahí porque esa es la biopositiva México pero en la biopositiva de Estados Unidos tenemos un producto para las personas que son de Estados Unidos tenemos un producto que se llama cardomariano que se llama miltism ok y se le atribuye en beneficio como reconstructor del hígado de ingibir la acción de sustancias dañinas creo que está hablando el doctor y al mismo tiempo fíjese cuando usted lo toma mejora el metabolismo de la grasa aquí lo tiene por lo que es muy útil en el tratamiento de casos de cuando la persona se envenena cuando una persona tiene cirrosis cuando una persona tiene itis hepatitis inflamación ya sea por el alcohol ya sea por el virus ya sea también porque tomó poco en medicamentos este producto es maravilloso para eso junto con eso yo siempre pongo ahí la espirulina que es una vaina también señores que eso también es otro otro buenísimo junto con la vitamina C fíjese que junto a la vitamina C mejoran el funcionamiento dentro del hígado ¿sabes por qué? porque la vitamina C señores tiene unas cualidades regenerativas que estimulan al hígado y fomentan la curación recuerden que la vitamina C es una vitamina soluble en agua que se utiliza ¿para qué? para reparar cualquier daño de cualquier órgano cualquier tejido del cuerpo tómenlo con confianza tómenlo junto junto a la espirulina magnífico en un vaso con agua alcalino así 9.5 miren los bubbles las gotitas de oxígeno que tiene este vaso este es 9.5 9.5 usted pone ahí en un vaso así como ese tres vitamina C y diluye cuatro de espirulina una persona que tenga un hígado graso por ejemplo que conocemos y que tome tres cuatro veces diaria junto con un puertín junto con un miotizo señores esa vaina se va rápido ok va rapidísimo otro también que también me gustaría también hablar que no lo tienen ahí en la diapositiva pero en Estados Unidos existe es la vitamina del complejo B ok que parte de eso también el hemogeno tiene complejo B en especial la vitamina B12 la B5 apunte ahí la B5 la B6 el ácido fólico la folacina ¿verdad? están entre las vitaminas que nos pueden ayudar a mejorar la salud de nuestro hígado ¿por qué? porque promueven una descongestión y al mismo tiempo nos está facilitando en gran medida señores ese gran trabajo que tiene nuestro hígado porque ayuda a descomponer las grasas yo la he usado muy bien por ejemplo en algunos cuadros de intoxicación etílica que es por ejemplo cuando la persona llega a las 1 a 3 de la mañana por eso es que dice que el hígado a las 1 o 3 de la mañana se empieza a manifestar por eso es que a esas horas cuando le pegan su casuelazo al hombre porque llega tarde llega tarde a la casa 1 a 3 de la mañana entonces hay personas que tienen problemas con el alcohol ok entonces la tiamina la la piridoxina la vitamina B12 ayudan a que a acelerar la recuperación de los hepatocitos que habló el doctor que se empiezan a lesionar y que así se ayudan ayudan al paciente a que no se empiece a ocasionar mucho más daño neurológico por el tóxico recuerden que una persona que es etílica señores una persona que es etílica o sea que tiene problemas con el alcohol una persona etílica va a desbaratar o sea no va a tener reservorio de complejo B12 entonces una persona etílica que usted conozca una persona que le gusta el chupe entonces ya sea moderadamente tiene que usar estos elementos para ayudar a su hígado ok y que hay de los omegas y lo tienen también tanto en México como en Estados Unidos los omegas señores los ácidos grasos hacen maravilla en ese caso hay evidencia científica todo lo que estoy hablando yo señores estoy hablando por la parte científica ok en la universidad de Virginia hay un estudio donde sugieren que los DHA uno de los ácidos grasos presentes que tiene nuestro producto sobre todo el omega 3 verdad ayuda sobre todo a nuestro hígado a que a que controle la inflamación muchos preguntan doctor si yo tengo un problema de donde el hígado esté inflamado aquí tiene una ayuda si usted tiene un estrés oxidativo donde ya está molestando su hígado si usted tiene fibrosis que es lo que prácticamente desbarata mata el hígado que son unas características que son muy graves en el hígado el omega es algo que usted debe de poner ahí en su vamos a decir a su ayuda si usted es diabético si usted es diabético usted tiene 20 30 40 dependiendo 70 80% más de tener un hígado graso y si lo encuentran a usted con vamos a decir con colesterol alto porque usualmente eso va de la mano entonces el médico lo que le va a dar es otra pastillita de estatina para bajarle su colesterol y decirle al hígado no me produzca más colesterol y recuerde que el colesterol que produce el hígado señores es importante importante por la parte hormonal y muchos otros procesos el hígado tiene 500 funciones señores más de 500 funciones más de 500 funciones también se habló de las enzimas las enzimas muy importante muchas veces hemos hablado de la importancia señores de las enzimas digestivas que son las que se encargan obviamente de romper todos los polímeros presentes en los que comemos para hacerlos en moléculas más pequeñitas y así pues podamos absorberla con mucha más facilidad lo que quiere decir que aprendamos es que si usted quiere tener una digestión sana usted tiene que implementar y cuidarlas si usted está se encuentra en este mundo usted está en el cuarto piso o sea usted ya pasa a los 40 años usted necesita estas enzimas de por vida cuando tenemos una dieta junto con eso 40 años y tenemos una dieta deficiente junto al envejecimiento eso nos va a reducir la producción de enzimas señores y que es lo que va a pasar que poco a poco vamos a ir perjudicando al órgano que es el que estamos hablando el día de hoy cuál es nuestro hígado entonces cada una de las enzimas tiene una función específica unas se encargan de transportar nutrientes otras se encargan de eliminar desechos tóxicos que es lo mismo que ayudar a purificar la sangre dentro de su hígado otros se van a encargar nutrición del cerebro entonces en resumen señores nuestro hígado realiza funciones esenciales esenciales para digerir los alimentos y para deshacer de sustancias tóxicas señores hay que darle las gracias a nuestro Padre Celestial por darnos un órgano tan pero tan maravilloso ese laboratorio que nos dio y él sabía que íbamos a ser abusivos él sabía por eso lo hizo fuerte por eso lo hizo fuerte imagínate usted mismo ahorita mismo que un hígado te está filtrando alcohol y pueda que usted diga es que yo no tomo alcohol doctor pero usted toma desinflamadores para los dolores usted ve la cabeza talenol lo ve en la garganta se mete un poco de antibiótico que no es para eso usted puede que tome esteroides usted puede que tome pastillas anticonceptivas incluso puede usted que esté tomando estatinas o sea productos para bajar el colesterol puede que esté tomando antipsicóticos de pronto usted está tomando pastillas para el reflujo todas esas tienen que ser filtradas por su hígado y al mismo tiempo tiene que absorber nutrientes tiene que combatir infecciones y al mismo tiempo tiene que almacenar energía para cuando usted lo necesite no sea abusivo no sea abusiva señora empiece a querer a su hígado en pocas palabras todo lo que usted se ponga a la boca todo lo que usted coma todo lo que usted beba hasta incluso lo que usted respire va al torrente sanguíneo y todo lo que va al torrente sanguíneo tiene que ser filtrado por su hígado por ese laboratorio maravilloso que nos dio nuestro creador y si es verdad tenemos productos que ya sean específicos o magníficos como lo es el emojín pero señores nada de eso va a funcionar al máximo si usted no hace una mejor calidad de alimentación usted ha escuchado el plan de Atomi ¿verdad? ¿quiénes ustedes han escuchado el plan de Atomi? casi todos ¿qué dice? que usted debe de acumular puntos personales antes de estar pensando en maestrías si usted no hace eso usted no va a hacer ni siquiera un match ni un centavo va a hacer ni un centavo porque si usted no acumula esos puntos personales y tiene diez mil personas consumiendo usted no se está beneficiando usted lo que está haciendo es perdiendo su tiempo entonces lo mismo si usted lo que anda buscando es tener mejor salud comience con la vitamina A de alimentación comience cambiando usted acumule puntos nutricionales en usted porque de nada sirve mi señor señora si usted no se alimenta bien entonces lo primero que deberíamos hacer como dijo el doctor es empezar a comer adecuadamente cuando estás tratando de comer saludable la lista de alimentos señores que deberías evitar en exceso es bastante es una larga lista pero la lógica como adultos que somos y sobre todo pensantes que somos conscientes es sencilla y es empezando a reducir las grasas trans las grasas saturadas eso quiere decir decirle no a las comidas fritas decirle no al pan blanco las cosas dulces la carne grasa la leche entera y todos sus derivados entonces usted se va a preguntar ¿qué queda en el menú entonces doctor? pues quedan las frutas quedan las verduras los granos enteros los pescaditos el corte de carne magra ahí en mi en mi en mi facebook ahí tengo yo muchas veces pongo incluso estos días que tuve de vacaciones puse pescado puse también unos cortes de carne magra que hicimos magníficos con el chef Andriani un chef Andriani que es argentino que me enseñó cuál es la carne el corte más magro pero también lo que es la pechuga de pollo la pechuga de pavo el pavo también señores o el guajolote como le dicen en México todas esas cosas usted las puede comer consumir no solamente va a ayudar a mantener tu peso bajo control lo que es clave ¿para qué? para evitar el riesgo de desarrollar ¿qué? problemas al hígado si usted no para de comer harinas las azúcares derivados entonces usted está dañando su hígado no crea que solamente el alcohol daña su hígado no crea si usted no cambia su alimentación a más sana ya sea hoy o ya sea después de que lo va a dañar lo va a dañar I'm sorry con excuse me cuando no cambiamos estas harinas azúcares es entonces que su hígado como lo explicó el doctor Pulido ¿qué es lo que va a hacer? va a acumular el exceso de glucosa y lo va a transformar en grasa y al final de la película desemboca ¿a dónde? en un hígado graso cuando se tiene un hígado graso leve las células del hígado los hepatocitos como dijo el doctor se empiezan a embarrar de grasa y con el tiempo que usted ya sabe que no perdona te va a llevar a una inflamación una inflamación patológica que va a degenerar a tu hígado que va a impedir que él desarrolle sus funciones fisiológicas de manera normal y te la pase la cuenta es ahí donde tu hígado saturado no podrá gestionar las grasas ni podrás eliminar las toxinas y esto quiere o no a mediano largo plazo va a desembocar en graves enfermedades como son cirrosis hepática no alcohólica y Dios no lo permita cáncer del hígado como lo dijo y mencionó el doctor así que este tema que te hemos traído el día de hoy no es para tomarse la ligera tenemos productos que te pueden ayudar claro ya te lo mencionamos pero comienza usted cambiando su estilo de alimentación ok porque de lo contrario tendrá que procesarte por el dolor doctor Pulido estoy muy encantado con este tema realmente como usted lo dice no hay que tomarlo en broma el hígado es el que te permite vivir feliz como un hombre puede vivir con ira continua agrediendo su hígado si tú te vuelves bondadoso serás bondadoso con tu hígado y el hígado es el órgano que produce la alegría la alegría cuando una persona no respeta su cuerpo el cuerpo le va a cobrar factura con dolor malestar pobreza una mala herencia es muy difícil cuando a un hijo le preguntan oye ¿y tu papá de qué falleció? dicen de infarto sí pero ¿por qué? es que era alcohólico y desgraciadamente el alcoholismo el cigarro los excesos de alimentos tóxicos van de la mano entonces queremos nosotros pero sí que las personas sepan de la alimentación de los productos pero deseamos es que toquen su corazón y que a partir de hoy hagan cambios importantes en la forma como viven porque van a ser orgullo de sus familiares hay que hay que heredar una buena imagen un orgullo como usted doctor que habla de su abuelo de verdad que los seres que han pasado por nuestra vida nos dejan cosas muy hermosas pero a veces es muy difícil ocultar que alguien murió porque no amó su hígado es difícil decirlo pero si nosotros empezamos que a los pocos días semanas empieza a darnos frutos de energía de alegría nos estabiliza simplemente hagan una química sanguínea y si ustedes ven que sus triglicéridos colesterol ácido úrico su resistencia a la insulina su nivel de urea está mal es que usted amigo que nos escucha si es que está en este caso no se ama y cuando no te amas no puedes amar a tu familia ¿cómo puedo yo decir que amo a mi familia si siempre estoy enfermo? la sociedad no me quiere que pierda el trabajo por desordenado y todo esto ¿cómo puede estar uno orgulloso de eso? entonces hoy podemos hacer el inicio de un cambio importante y el cuerpo humano es tan maravilloso que se repara muy rápido es tiempo ahora de iniciar un cambio por eso es que nosotros hacemos con mucha seriedad con mucha profundidad pero al mismo tiempo reduciendo la información para dar un mensaje a todos estos atomianos que nos acompañan que yo me pongo a pensar un salón lleno de 200 personas y que de pronto me están escuchando por eso es mucha responsabilidad de nosotros doctor junto con Lupita y su esposa pues dar una información sencilla digerible amorosa pues para vivir mejor esa es la intención dar un servicio de calidad con nuestra información apreciando el espíritu de todos los 150 hasta 200 personas que nos están escuchando doctor algo muy importante hay muchas personas que tienen problemas de tiroides doctor fíjense que las hormonas de la tiroides juegan un papel fundamental en el metabolismo de la grasa cuando una persona tiene hipotiroidismo esa persona va a causar una dislipidemia y eso está asociado con lo que nosotros llamamos el síndrome metabólico y por tanto podría tener un papel esencial en la patogénesis de que esa persona va a llegar a un hígado graso no alcohólico tenemos elementos para ayudar lo primero es la vitamina amárrese la boca empiece a comer bien quiérase un poquito más comience haciendo cambios porque las personas piensan que con una pepita de esto que con un juguito de esto que con un sobrecito del emojín vamos a arreglar el problema que nosotros venimos arrastrando de años atrás y cuando tenemos un problema con la tiroides entonces y que vamos a tener un problema metabólico o sea simplemente vamos a traer problemas serios al cuerpo ok otra cosita hablamos de los Alaskas también Alaska lo que son los omegas si usted mira bueno si alguno de ustedes ha tenido el chance de comprar este producto de obtener este producto y se ha dado cuenta que cuando usted lo abre que el viernes pasado estuvimos platicando con Lupita también haciendo chiste si usted se da cuenta las cápsulas de Omega son bien delgaditas son bien pequeñas y una de las razones con la compañía hizo eso ¿por qué? porque son fácil de absorber para las personas adultas que viene siendo como un niño entonces un niño se va a ayudar con este producto del Omega se va a ayudar no solamente al vamos a decir a la hiperactividad del niño porque es un buen catalizador de la actividad no solamente en eso pero se va a ayudar con la vista se va a ayudar con su cerebro se va a ayudar con su espina dorsal se va a ayudar con su crecimiento con la parte de vamos a decir del sistema nervioso se va a ayudar con el crecimiento cuando usted le da un producto por ejemplo como el Omega póngase póngase en la mente que no es una droga póngase en la mente que no es un fármaco póngase en la mente que lo que está dándole ese niño es un filete grande de salmón haga de cuenta que usted le está dando una sopa de pescado haga de cuenta que usted está dándole una sopa de puras cabezas de pescado no lo mire como una droga no lo mire como un fármaco si usted tiene problemas con el colesterol obviamente la lógica dice que si este producto es bueno para el colesterol y yo tengo un problema de colesterol y el botecito dice que tomes dos pastillitas diario eso es para mantener tu colesterol bien pero usted tiene un problema entonces tú lo que tienes que hacer es meterle más porque eso solamente te va a ayudar te va a ayudar a lo que es la arteria y entre más tú comas o sea entre más pescado tú te vayas allá al mar y empiezas a tomarte una gran cabeza de pescado ahí de tiburón o de ballena o de manatí lo que sea y te haces un gran sopón con cangrejos camarones y toda esa vaina y usted lo toma y usted va a mirar cómo se va a ayudar es exactamente lo que se hace con la nutrición así que no le tenga miedo al producto no le tenga miedo no se va a envenenar la vitamina C la pueden tomar los niños pero cómo no no está comiendo verdura no está comiendo fruta no está comiendo naranja no está comiendo toronja no está comiendo mango entonces todas esas cosas tienen vitamina C al menos que el médico le diga mira sabe que no puede comer mango no puede comer naranja no puede comer nada de vitamina C ¿por qué? porque es malo entonces no puede tomar pero cualquier persona el 99.9 personas lo pueden usar se lo pueden dar al niño claro le puedo dar una piquita así ¿y para qué le das entonces? dale un sobrecito dale un sobrecito tiene cocudiez tiene colágeno tiene vitamina C tiene este ¿qué más tiene? ¿qué más tiene? ¿qué más tiene? tiene también bueno la vitamina C de las frutas ahora algo muy importante que de pronto a lo mejor no les cabe a la persona es esto la compañía usa lo que se llama nanotecnología significa que a la naranja la vitamina C le sacaron la vitamina C solamente y la pusieron en la cápsula bueno en este caso lo sobrecito ya a las vegetales le sacaron la vitamina C y la pusieron ahí no vamos a comer toda la fruta con todos los elementos sino que la vitamina C vamos a decir en directo entonces no le tengan miedo yo he escuchado unos zoom ahí casi ridículos señores dale un poquito para qué para qué le vas a dar no le des mejor no le des dáselo si lo vas a dar dáselo porque es nutrición es nutrición hay sus casos prácticamente ¿verdad? donde la persona no puede estar usando muchos los productos naturales por ejemplo lo que es el emojín te dice que los niños chiquitos pequeños de menos de 8 años no lo pueden usar yo lo he usado en niños de 3 años que tienen patologías hay personas que tienen problemas y como no se los voy a dar si ya tiene problemas o sea él no tiene tiene le falta y cuando tú le das emojín por ejemplo tengo un niño que tiene psoriasis el niño tiene el pobrecito desde muy chiquito tiene psoriasis y le han puesto vaselina le han puesto le han cortico y le han puesto de todo el niño que hasta da como da pesar da pesar como él llegó a la oficina de nosotros un niño que obviamente no podía ni mover las paticas porque le dolía sus partes donde tenía todo eso escamoso ¿y qué fue lo que hicimos? le dimos vitamina C le dimos omega le dimos el emojín y tiene 3 años solamente y tiene 3 meses que le dimos y ya 35 vamos a decir 30% de su cuerpo está mejor pero no tiene brotes que eso es lo mejor con nuestra crema ahí tenemos una crema que es buenísima que es la body lotion ok buenísima para eso después que se baña el niño le pone la mamá le estaba poniendo vaselina y eso irrita eso es petróleo imagínate al momento tú te sientes que está bien aceitoso pero después esa célula ahí esa carne se pone seca y eso duele para un niño que está chiquitico lo vas a mirar llorando todo el tiempo y le dimos probióticos también o sea todos los productos se los hemos puesto en pequeñas cantidades y no pasa nada pero él tiene una patología hay un niño también que tiene problemas de raquitismo donde le hemos puesto el omega en grandes cantidades le hemos puesto también tiene 6 años le hemos puesto también lo que es el emojín hay un producto que venden en el MSM se llama glutamina ciclutamina de MSM de lo que es de Corea le hemos comprado traer también hemos comprado el omega en pastillas que son sobrevivibles en Corea nosotros hacemos el esfuerzo de traer productos de otro lado porque tenemos productos buenos en nuestra en nuestra tienda entonces no tengan miedo señores mucha gente me dice en qué dosis que esto no es droga esto no es fármaco esto no es dosis esto es lo que usted piense prácticamente que el niño necesita si usted usted tiene que ir de Cali tiene que ir a Pereira o de Cali quién sabe 30 40 minutos 50 minutos de allá lo primero que usted va a hacer es mirar el tanque de la gasolina porque si usted tiene poca gasolina usted no va a poder llegar a Pereira no va a llegar ningún Pereira no va a llegar entonces lo primero que usted va a mirar es oye tengo que llenar el tanque y eso se llama nutrición en nosotros yo tengo se me cae el cabello usted tiene problemas en los dientes usted tiene problemas en la piel usted tiene problemas en el hígado usted tiene problemas en hipotiroidismo tiene problemas de diabetes entonces cuando le digan tome este producto este producto a qué dosis métale métale porque usted necesita mucha dosis por decirlo así necesita mucha nutrición es importantísimo importantísimo desintoxicar el hígado tenemos nuestro Puerti tenemos también el Miltis tenemos la espirulina con vitamina C depura completamente el hígado depure el hígado yo siempre comienzo con eso el Mojín le doy lo que es la la espirulina vitamina C le doy la enzima los probiotics y el Miltis con eso desintoxico la persona si tiene tiene diabetes desintoxícala tiene hipotiroidismo desintoxícala primero ¿por qué? porque todo eso lo que va a hacer es un reboot en su cuerpo le va a ayudar al hígado al páncreas le va a ayudar a que todo y lo primero cambie su doctor doctor más y lo primero